En el jardín de la ilusión Vi una hermosa flor La más fragante y mentir Vieron sangria de amor No pude resistir a amar Aquella flor de pasión Mas al seré la llave y sol Irió mi corazón Flor que abres al primer árbol Tu cáliz en busca de calor Flor de pasión Que mi corazón Que naciste de dolor Y por qué me ha ardido el sol Sin perfume ni color Porque si eras flor Que muere Yo te quise Linda flor Yo te quise Tu cáliz en busca de calor La más fragante y mentir Que me ha ardido el sol Seguir a amar Mi corazón Te quise Te quise Te quise ¿Por qué maldita está sin perfumbre ni dolor? ¿Por qué si era blanco a muerte? ¿Por qué si era blanco a muerte?